Lejana tierra mía bajo tu cielo Quiero morirme un día con tu consuelo Y oír el canto de oro de tus campanas que tanto añoro No sé si al contemplarte al regresar Sabré reír o llorar Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata De un ardiente romero bajo una dulce luna de plata Y en un balcón florido se oye el murmullo de un juramento Que la brisa llevó con el rumbo de otras cuitas de amor Siempre está el balcón con su flor y su sol Tú no estás, faltas tú o mi amor Lejana tierra mía de mis amores cojo tu elombro En mis noches sin sueño con las pupilas llenas de asombro Dime estrellita mía Que no son vanas mis esperanzas Piénsame tú que pronto he devolver A mi viejo querer Que no son vanas mis esperanzas 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 Gracias.